Hoy en tu mecánico en línea vamos a contaros cómo eliminar el hielo de limpia parabrisas. Comenzamos. Con el frío puede formarse una molesta capa de hielo en el parabrisas de nuestro coche, pero puedes minimizarlo si haces esto. Antes de que llegue el frío, rellena el depósito del líquido de limpia parabrisas con líquido anticongelante. Existen muchos trucos caseros, pero lo más práctico es cubrir la luna con un protector específico para limpia parabrisas o en su versión más casera una pieza de cartón o manta. Si te encuentras la luna cubierta de hielo, puedes hacer lo siguiente. Arranca el motor y justo en ese momento conecta la calefacción con el ventilador al máximo. Hazlo de esta forma para que no se produzca un cambio brusco de temperatura. Rocía el limpia parabrisas con un producto específico o bien, si la capa no es muy gruesa, utiliza alcohol sobre la luna y, si es necesario, ayúdate de una rasqueta. En ningún caso debe emplearse un utensilio metálico. Para terminar, puedes limpiar el resto de hielo con los limpia parabrisas, pero asegúrate antes de que las escobillas estén despegadas. Esperamos haberte ayudado. Nos vemos en el próximo vídeo.